El Señor nos ayuda, nos anima, nos fortalece como siempre para que demos pasos muy, muy concretos en nuestra vida cristiana. Y hoy muchas, muchas felicidades a nuestra iglesia. Hoy celebramos a estos dos grandes santos que siempre apuntalaron, son las columnas, las vértebras de un caminar eclesial en cuanto a su estructura, en cuanto a su pensamiento, a su doctrina y en cuanto a su evangelización. San Pedro y San Pablo son los dos grandes santos de la iglesia que nos invitan también a nosotros a tomar parte en este caminar de la iglesia, de la comunidad. A Pedro, queridos hermanos, le presentamos como aquel que fue capaz de, entre comillas, confirma a tus hermanos. Cuando le dice Jesús, Juan capítulo 21, confirmar, confirmales en la fe, es decir, el aspecto doctrinal, el aspecto de la columna vertebral de una institución, de una comunidad, valores y principios. Eso representa Pedro, pero por otra parte le tenemos a Pablo. Entre ellos parece que hay discusión también en la historia, pero mira, ya hay señalante, hoy conté a hoy, ¿verdad? Pero hoy conté a hoy en un sentido positivo, de buscar lo bueno y justamente aquí está lo de Pablo. Pablo es la musculatura, Pablo son los tendones del cuerpo que mueven justamente todo el esqueleto. No podemos quedarnos simplemente en una estructura, en una construcción, ¿verdad? Leonardo Boff en ese libro tan hermoso, ¿verdad? que tiene, justamente nos habla un poco de Pedro como institución, Pedro como doctrina, pero justamente Pablo como músculo, Pablo que sale, Pablo que llega hasta los paganos, evangeliza. Es el querigma que tenemos que anunciar, ciertamente que el querigma debe ir acompañado después con esa catequesis. Y la catequesis quiere decir la formación. Aopea la ñandellara este día y cua ñandellina en esta gran fiesta, queridos hermanos, que leemos justamente de los hechos de los apóstoles, donde encontramos esta fuerza donde Pedro es capaz de anunciar, de decir, no tiene miedo. Y también Pablo que es capaz de morir también justamente por el evangelio. Pidamos entonces hoy, queridos hermanos, en esta fiesta de nuestra iglesia, que Pedro y Pablo nos acompañen siempre y nos den la fuerza necesaria para ser iglesia en camino, iglesia que sale, iglesia que evangeliza, iglesia que santifica. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.